La construcción del primer ferrocarril transcontinental está en progreso y el Comodoro es consciente que su culminación transformará al país, disminuyendo en meses el tiempo de viaje de un extremo al otro del territorio nacional. Las vías férreas fueron completamente liberadas porque los ferrocarriles permitieron un transporte económico y eficiente de un rincón del país al otro. Vanderbilt ve su futuro. Vende todos sus barcos y lo invierte todo en el ferrocarril. Se habla de ver en los rincones como elemento de éxito. Esa es la diferencia de un buen líder. No mucha gente tiene esa capacidad. No mucha gente puede predecir que eso estará ahí. Esa es una característica de los grandes líderes. Su decisión de invertir fuertemente en las vías férreas da buenos resultados. Finalizada la guerra, Vanderbilt es el hombre más rico del país, con una fortuna neta valorada en más de 65 millones de dólares, equivalente a 75 mil millones hoy en día. Pero ni toda esa fortuna le permitiría huir de la devastación de la guerra. En el despertar de la guerra civil, el país se lamenta públicamente. Mientras que Vanderbilt lo hace en privado. La primera carta es el pasado. La segunda, el presente. Y la tercera es el futuro. Ha sufrido una pérdida inesperada. Alguien cercano a usted. Mi hijo George. Murió en la guerra. ¿Qué hay del futuro? La carreta. Habrá una guerra. La guerra terminó. No. Tu guerra está por comenzar. ¡Oiga! ¡Tenga cuidado! Atormentado por la muerte de su hijo predilecto, el imperio de Vanderbilt es más vulnerable que nunca. Que se會. ¿Qué hay del futuro? No. Definitivamente. No. Muchas gracias. Gracias.